Y bueno, lógicamente ahí la tenéis, la carta que han escrito Luka Modric y Kroos, compañeros, lógicamente, de Casemiro y que han utilizado a través o que han publicado a través de marca, ¿vale? Una emotivísima carta en la que si pincháis, lógicamente, vais a ver aquí precisamente que los dos fieles compañeros del brasileño le dicen adiós en marca, además de una manera muy emotiva. Bueno, la puedo reproducir lógicamente entera, pero os leo un fragmento. Contigo, mi querido Cas, era imposible no romper a sudar este Stony Cross en cualquier situación porque no dejabas que nos relajáramos ni en el baño turco. Quedar allí era otro tormento. Le decías a alguien de ir y casi tenías preparadas bicicletas estáticas y pesas. Un aviso para que lo sepan tus nuevos compañeros porque contigo hasta el baño turco era un gimnasio. Y solo permites que la gente se tumbe cuando toca hacer abdominales. Te voy a echar de menos como un profesional ejemplar, como un jugador top, como un luchador que me salvó de varias, pero por encima de todo como una buena persona. Hemos hecho historia, hostia, qué etapa más legendaria. Bueno, yo creo que esto, si no eres madridista, claro, no te conmueve, pero si eres madridista te toca la fibra. Dice, ahora se separan nuestros caminos deportivos, pero se mantiene nuestra amistad. Te lo aseguro, te deseo lo mejor. Nos vemos pronto. Buena suerte. Y luego debajo tenéis precisamente la carta de despedida de Luka Modric, que es también del mismo rollo. Así que nada, si queréis, obviamente pasaos por marca. La leís completamente porque la verdad es que es una maravilla. A mí me ha emocionado y la verdad es que te toca, te toca la fibra. Es una maravilla.